Música Me encontré una copa enamorada en el escondo del corazón Cuando quema la palabra, mientras quema la razón Me encontré una copa enamorada en el escondo del corazón Música Chaca que machaca chacarera, claro que ya suena por mi voz Ando llevando tu acento como esquina de cardón Chaca que machaca chacarera, claro que ya suena por mi voz Música Amar a la tierra que ha parido, tocando decencia tierra y sol Y esa frescura en el alma, imagina que bebe tu amor Amar a la tierra que ha parido, tocando decencia tierra y sol Chaca que machaca chacarera, claro que ya suena por mi voz Ando llevando tu acento como esquina de cardón Chaca que machaca chacarera, claro que ya suena por mi voz Decido que a mi vecino un día, maldeme en tu huella me dejó Como un chutito en el viento, prendido el vuelo quedó Decido que a mi vecino un día, maldeme en tu huella me dejó Música Me estás respetándome en el pecho, abriendo camino la ilusión Que no sé que por tus ojos, que por ello vivo yo Me estás respetándome en el pecho, abriendo camino la ilusión Música Amar a la tierra que ha parido, tocando decencia tierra y sol Y esa frescura en el alma, imagina que bebe tu amor Amar a la tierra que ha parido, tocando decencia tierra y sol Chaca que machaca chacarera, claro que ya suena por mi voz Ando llevando tu acento como esquina de calor Que machaca chacarera, claro que ya suena por mi voz Música Música